Hola, muy buenas noches Alberto, ¿qué tal es? Estáis también un nuevo vídeo de Juego de Tronos y bueno, vamos a continuar donde lo dejamos. A ver, tenemos que encontrar una barra de salir. ¡Hurri, Alistair! ¡La puerta está dando camino! Vale, hay una puerta secreta aquí. ¡Lo encontré! ¡Es hora de ir! ¡Hurri, vamos! ¡Habamos cerrado la puerta! ¡Gracias! ¡Eso nos da más tiempo! ¡Vamos a ver lo que nos espera. ¡Vamos aquí! ¡Vamos a ver, Alistair! ¡Maurz! ¡Me odio por mi bebé! ¡Todo bien! ¡No me dejaré Harlton o Valar cerca de aquí! Cuando salimos de aquí, voy a hacer un pasaje para ti y el bebé en el barco a las fronteras. ¡Vamos! ¡Hurri, Alistair! ¡Hurri, Alistair! ¿Cómo se ve? Parece que la batalla no va tan difícil de esperar. Los rampartos están bajando. ¡Bien! ¡Vamos a salir de aquí! ¡Hurri, Alistair! ¡Hurri, Alistair! ¡Hurri, Alistair! Rampart ¿Qué está sucediendo? El bebé está llegando No ahora, Jane Puedes calmarme Puedes mirar ¡Más tarde! ¡Está en manos enemigos! ¡No es imposible! ¡No nadie puede tomar este castillo! ¡Los ellos están! ¡Bloody hell! Lord Arlton want the girl alive ¡Han de la escorte! ¡Maur, nos hemos de protegerla bis que ella se Cerne de nuevo ¡No cagada! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! 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 que nos traemos de nuevo es vivo y bien, ¿verdad? Sí, ahí es el niño. Dejadme, Victor. Tengo que hablar con Mors. Como deseas, mi señor. Mors. ¡Valá! 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 EN ¡Valá! 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 ¡Como te traer! ¡Valá! ¡Valá! ¡Valet! No es suficiente. Sin embargo, ella estaría aquí con nosotros. No tengo ninguna opción. Debemos cuidar de su hijo. Hablando de su hijo, ¿cómo está? Está dormiendo. Sabes que es un niño. Cuando volvamos a River Spring, me enviaré el hijo a Maester Harwin. Me gustaría que le quedara conmigo. Mors, no sabemos si el hijo está bien. Si es una entrega difícil, debería examinarlo. Probablemente es cierto. No te preocupes, mi amigo. Puedes seguir con él mientras quieras. Muy bien. Hasta que encontremos una mejor solución, supongo que tu Maester hará. Maester Alistair, estás seguro. Cuando recibí la noticia de Castlewood, me preocupé lo peor. En cuanto a Maester Martín, Valar construyó el castillo y el señor Harlton está muerto. Algunos incluso hablan de magia. Cuéntame. Todo esto es cierto. Harlton fue matado por un shadow que apareció fuera de no lugar por la comandad de Velar. No será más un peligro a River Spring. Esta vez, el shadow no llegó para nosotros. Sin embargo, nos acabamos de salvar la vida de la madre de la madre. ¿Puedo mirar a él? Cuidado por él como lo haría de tu propio hijo. Su madre está muerta. Ella fue asesinada por Valar. Debería estar en camino hacia la Liga de la Liga para obtener su recompensa. Si no logramos rápidamente, la Queen le dará a River Spring. Si no sea en la Liga de la Liga de la Liga de la Liga, lo haré. No importa lo que se necesite. La Liga de la Liga de la Liga? Bueno, hay algo que tengo que decirles. Nuestro rey está muerto. La ciudad está llorando. Robert, el gigante está muerto? Esta es nuestra oportunidad de matar a Velar, Alistair. Vamos a tomar cuenta de la confusión y cortamos la cabeza de la naranja. Es demasiado peligroso. La Queen Cersei está actuando como regenta. La Liga de la Liga de la Liga, Eddard Stark, trató de oponerla. Y fue capturada. Desde luego. Los Llanes están preparando para la guerra. Así que los Redcloaks estarán ahí. Sí. Ellos han visto en la ciudad. Seguiendo y matando a los hombres de House Stark, que llegaron desde el norte con Lord Eddard. No puedes ir allí, mis lords. Toda la ciudad estará en cuidado. No puedes ir allí ahora, sería suicidio. No puedes ser correcto, pero me acuerdo con Mors. Nosotros deberíamos cuidar del caos que esta lucha por poder ha creado. Podemos descargar a Velar antes de que la Queen se haga un señor. Maestro Alistair, te pregunto. No te preocupes, Maestro. No es peor que lo hicimos durante la Rebellion. En el momento, nuestros enemigos nos llamaron como la lluvia de la lluvia. Nosotros les demostramos que nuestra lluvia aún es muy fuerte. Acabamos. No los Llanes de la Liga ni los Llanes de la Liga de la Liga de la Liga. Nos pueden evitar a matar a esa mierda. Como los viejos. Unpredictable y malo. Pero... ¿Qué vamos a hacer con el niño? El chico no estará seguro en Westeros. Me enviaría a la ciudad libre. Como prometí a Jane. No sé quién podrías ayudarte. Nos encontraríamos en la Liga de la Liga de la Liga. ¿Quién hablabas? Señor Varys. Él es el único que es capaz de obtener el niño a la seguridad. El Espíder? No lo confío en él. Si él no me ayudó, ahora estaría muerto, Mors. Él está en nuestro lado. Por razones que no me equivocan, él también quiere a Velar muerto. Believe me, mi amigo. Él es nuestro mejor aliado ahora. Quizás. Pero si tomamos el niño con nosotros, nos impedirá. Eso es verdad. Velar probablemente habría señalado la ciudad de la Liga de la Liga de la Liga de la Liga. Escucha. Creo que es mejor que el niño viaja a la Liga de 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 la Liga. Si van a tomar una ruta diferente, van a atraer menos atención que nosotros. Velar seguramente ha puesto un precio en nuestras vidas. ¿Puedes hacer eso para nosotros, Meister? ¿Puedes llevar el niño a la ciudad? Vamos a tomar muchos más riesgos. Pero, sí, por supuesto. Estoy determinado para ayudarte a salvar la Liga de la Liga. Si, de las cuellas, podremos reunirte en mi parte de la Liga de la Liga de la Liga de la Liga. Tuenas edición de quien estoy hablando, Meister24. ¿Puedes hablar de él, Meister? Sí, me entendí. Es cierto es un paru de la parada muy bienes. Doors de los ojos inquisitivos. ¿Ese plan funciona para ti, Mors? Estoy contento con eso. Si te confías en él, entonces lo hago. Si algo debería pasar, mi chico siempre puede aportar a tu sueño del maestro. Cuidado a este niño como te gustaría tu propia vida, maestro. Y si no lo hacemos, es necesario que te llevar a tu niño a las ciudades libres. Muy bien, señor Westford. Así que el tema está terminado. Es hora de pagar Valar. Un momento. Tengo que decirle a ti sobre Valar. Hicimos algunas preguntas sobre él después de lo que sucedió en la duela. Tu esposo hermano ha matado una forma de magia oscura, que puede aportar las sombras. Es una arte prohibida y hermosa. Nosotros lo esperamos. ¿Qué has aprendido exactamente? Alas, yo solo conseguí descubrir fragmentos de información. Todo lo que sabemos, aprendemos de una orden de sorceradores. de Oshai, por las sombras. Parece que estas sombras solo pueden seguir siguiendo simple ordenes, como matar un target específico. Aparentemente, estas sombras tienen la capacidad de pasar por las escuelas. Pero es posible que los detengan de llevar a su misión. Eso explica lo que sucedió con el Haltón. Valar ha sido capaz de penetrar las defensas de la fortuna. ¿Qué más has aprendido? Dicen que uno paga por este tipo de sorcery con el sangre de uno. Cada vez que el spellcaster usa este tipo de magia, debe pagar por eso, de una manera o de otra. Eso explica por lo que parecía más fuerte en el Haltón y la fortuna. Estaba más fuerte cuando me duele. Eso es bueno escuchar, porque significa que no puede matar demasiado de estas escuelas. Tenemos que ser cuidado. O escuelas o no, Valar va a morir con mi hermosa. No voy a caer por sus maestros una segunda vez. Pero no llegaremos si no sabemos nuestro enemigo. Lo único que necesitamos saber es cómo matar estas escuelas. Lo demás es de poco importancia. Eso es el problema. Se dice que las escuelas no tienen una substancia. Si eso es así, entonces nos vamos a morir. Vamos a ver pronto cómo son estas escuelas. Lo haré. Lo haré. Llegué a la espalda. Llegué a él en la lluvia. No importa si perdemos mi vida después a su espalda. Muy bien. Creo que nos hemos cubierto todo. Nos vamos a dejar mañana a la mañana. No hay que volver. Una última cosa, mis lords. Durante nuestra presencia, una raven vino con un mensaje para Sir Westford. Un mensaje? ¿Quién podría estar tratando de encontrarme? El mensaje da una escuelas blanca. El Nights Watch probablemente escuchó que estuviste aquí con nosotros. Bien, pues voy a subir de nivel a estos. A ver. Epa. Página de personajes. Voy a darle a suerte. Asesinato. El último punto que me queda. Asesino concurrido. Pues 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 pues. Relor. Esto y esto. Habilidades. Vamos a poner un poco. Martillos de guerra. Ehhh. 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 Vamos con Morse. A ver. Un atributo a Agilidad. Vamos a poner aquí. Recuperación natural. Cambia pieles aquí y aquí. Habilidades. Vamos a poner un poco las mazas. Que ahora le cambiaré cuando pueda. En vez de martillo o proyectil le pondré eso. Y armadura media. Un poquito más. Vale. Pues de momento ya está. Así que. Ehhh. Ehhh. Bueno chavales. Voy a cortar aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Like, favoritos, suscribíos. Y hasta la próxima. Adiós.